Acoger de forma personalizada a cada paciente hospitalizado en el Hospital La Plana de Vilarreal. Este es el objetivo del nuevo plan de acogida presentado por el Secretario Autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, en el Centro Hospitalario. Unas funciones para mejorar la calidad asistencial y comunicar normas de convivencia que desarrolla ya el Servicio de Atención e Información al Paciente de La Plana. El objetivo de la Consejería de Sanidad es el acercamiento, la prioridad es el ciudadano y todos los elementos de gestión, todos los órganos directivos y todos los servicios como este, la finalidad es que el paciente se sienta lo más cómodo posible en una situación en la que no está acostumbrado. Lo hemos vivido en directo, como se ha presentado la jefa del Servicio de Atención e Información al Paciente y les ha enseñado la guía, les ha dicho en qué consiste, qué es lo que el hospital les ofrece y por supuesto ofrecernos y ofrecer el hospital ante cualquier sugerencia o duda que tengan en cuanto a la prestación sanitaria que se da en los hospitales. Un plan de acogida que también se lleva a cabo en el resto de hospitales de la Comunidad Valenciana, pero que en este caso cuenta con la excepcionalidad de que lo gestiona directamente el SAIP del hospital, que visita diariamente a los pacientes horizontales. Vamos a visitar cada día los ingresos, les ofrecemos el servicio, les explicamos la ubicación del SAIP, les decimos todo lo que podemos, a ver, que somos garantes de sus derechos y que podemos ocuparnos de ellos y les enseñamos la guía, la sacamos de donde está y se la ponemos en la mano. Una guía con la que los pacientes cuentan en cada habitación y que ha sido renovada y actualizada. La guía es muy manejable, muy visual, tiene color, tiene fotos y allí está todo lo que el paciente pueda necesitar. La ubicación del hospital, los servicios que ofrece, los accesos, los teléfonos de interés y cuatro normas de convivencia, como decía, para que todos estemos más cómodos, el paciente y la gente que lo está tratando. De esta forma el hospital mejora la atención al paciente, logra una mayor proximidad con cada una de las personas hospitalizadas y con sus acompañantes y recoge de manera directa las dudas, quejas y sugerencias que les pueden plantear. Todo ello a fin de realizar una mejora continua en la calidad asistencial.